¿Qué es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos? Uruguay fue un país pionero en materia de los derechos de la mujer, gracias a los cuales, gracias a esa tradición tan querida para nosotros, que nos consideramos un país moderno, igualitario, de avanzada, de vanguardia en el siglo XX, hemos conseguido que personas maravillosas como Niki Johnson, mi amiga, politóloga, aquí también sentada, cerquita mío, se vinieran a vivir al Uruguay, para estudiar ese raro fenómeno de aquel pequeño país del sur, que a inicios del siglo XX daba estas lecciones de avanzada en materia de derechos de la mujer y de muchos otros derechos. Bueno, Niki Johnson, que es una de nuestras principales referentes intelectuales en los estudios de la mujer, vino a vivir, finalmente vino a estudiar y vino a vivir y se tropezó con que el Uruguay no era precisamente aquello que pensaba que era. En pleno siglo XXI ostentamos el vergonzoso lugar de ser el país de América Latina que menor representación femenina en la política tiene. Cuando se hizo la presentación de estos resultados, con la participación de la cooperación española, con la cooperación de Naciones Unidas, se invitó, estamos en plena campaña electoral, a todos los candidatos presidenciales a discutir sobre estos resultados, a ver lo que estaba pasando y la única candidata que fue era la candidata mujer que había, que era yo. Así que hay todavía muy poca conciencia del déficit democrático que significa para el Uruguay tener esa participación femenina, esa representación femenina tan baja. Hoy vamos a por la cuota, ya tuvimos cuota en las elecciones internas y vamos a por la cuota que todavía sigue siendo una palabra muy resistida porque evoca una discriminación, como decía nuestro querido Castilla del Magro, cuando es una discriminación positiva y todavía tenemos que escuchar que las mujeres se abran camino por sí mismas sin necesitar mecanismos de discriminación positiva. Y ahora seguimos dando esta lucha argumental de que pedirle a las mujeres que se abran camino por sí mismas es como pedirle a las personas más pobres que triunfen en la educación como triunfan los hijos de las familias más ricas. Nadie puede partir en las mismas condiciones cuando estas condiciones son tan desiguales, así que se necesitan instrumentos, pero esta lucha argumental todavía la seguimos dando en Uruguay. A pesar de ello y a pesar de que la cuota está pensada para ser implementada en esta única elección parlamentaria y a pesar de que hay iniciativas de muchas mujeres de la bancada bicameral femenina para continuar en próximos periodos sucesivos aplicándola, de cualquier manera su sola instrumentación está siendo rechinar los goles de la oxidada puerta de entrada de la política masculina. Ya se siente de alguna manera aquello de que hay que poner mujeres en las listas y yo no les puedo decir a nivel de la política de cada día el revuelo que se está armando con esto de la cuota y creo yo que de alguna manera el uso de un instrumento, un instrumento mediano como este que no va a dejar con 10 senadoras mujeres, ojalá, pero el uso de este instrumento va entrando como la gota que orada a la piedra ya en el cálculo político que todos los candidatos hacen cuando tienen que presentar las listas. Es decir, hoy la consigna es hay que poner mujeres en las listas, no hay más remedio y eso está produciendo un aprendizaje político en todo el mundo, produciendo un aprendizaje político en todos los partidos y a todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal. La bancada bicameral femenina es un gran invento uruguayo, es de nuestras buenas tradiciones, de nuestras buenas cosas. Creo yo que es el diálogo interpartidario que inaugura todos los otros diálogos interpartidarios. Cuando hay diálogos interpartidarios, nosotras podemos decir, nosotras estuvimos primero en esos acuerdos interpartidarios, nosotras las mujeres, y aprendimos a trabajar juntas superando la barrera de nuestras diferencias políticas y nuestras diferencias ideológicas en torno a los intereses que nos son comunes. Gracias a eso, la bancada bicameral femenina ha hecho una profusa producción legislativa en temas de violencia de género y de violencia doméstica, en los cuales el Uruguay anda mal, francamente mal. Seguimos sin poder abatir el número de mujeres muertas o violentadas a manos de hombres. Tenemos una intensa campaña, tenemos una cantidad de leyes, seguimos produciendo leyes y reglamentaciones y políticas a pesar de lo que los avances son lentos. Pero creo yo que sin bancada bicameral femenina no solamente hubiera sido imposible aprobar la ley de violencia doméstica, sino imposible también convencer al sistema judicial de aplicar esa ley como debe ser aplicada, porque las leyes no alcanzan con ser aprobadas, tienen que ser aplicadas justamente y tienen que ser traducidas en políticas públicas. También la bancada bicameral femenina ha ido trabajando con esta idea del presupuesto con perspectiva de género y vaya si el presupuesto nacional necesita perspectiva de género, porque todas y cada una de las medidas que se aplican en este país tienen un impacto distinto para hombres y mujeres. Y entender eso en los números, en las políticas y en las iniciativas concretas ha sido también un rol al que la bancada femenina le ha puesto corazón y músculo. Por supuesto que la cuota que hoy tenemos y quizá la que consigamos estabilizar en algún momento es un resultado de la bancada bicameral femenina. El cumplimiento de los acuerdos internacionales y su internalización en leyes domésticas también es parte permanente del trabajo de la bancada bicameral femenina. Pero sobre todo creo yo, para los que estamos hoy, quizá no estemos mañana y para las que estuvieron antes y no están hoy, la bancada bicameral femenina tiene que ser el lugar al que cualquier mujer que entre al Parlamento, sobre todo las más nuevas, las que estrenan, que encuentren un continente, un refugio, un modo de interactuar con sus pares que les permita armarse para la vida política que es dura y más dura aún para las mujeres y para las mujeres que se estrenan en la labor parlamentaria. Así que la bancada bicameral femenina también es eso, también es un lugar donde las mujeres se apoyan las unas a las otras en el trabajo parlamentario. De la cuota a la paridad, bueno, estamos luchando por la paridad en los cargos ejecutivos. ¿Por qué? Porque no alcanza el Parlamento. Luego se precisan las mujeres allí, en los ministerios, para implementar las políticas que se aprueban en el Parlamento y otras políticas que ni siquiera pasan por el Parlamento. Tenemos hoy el Consejo de las Políticas Públicas de Género, que es un invento también maravilloso como la bancada bicameral femenina donde cada ministerio manda su referente de género y además lo manda el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y allí nos juntamos todas. Y bueno, hay que ver lo que es el Estado analizado desde la perspectiva de género por un conjunto grande de 15, 20 mujeres. Ah, es otro Estado, es otro Estado, señores. El Estado visto con perspectiva de género. Y ese Consejo de las Políticas Públicas de Género es una herramienta fantástica. Es una herramienta fantástica tener un representante de género, un o una representante de género, en cada uno de los ministerios y trabajar en poco. Cuando uno ve eso, se dice, sí, la lucha por los cargos parlamentarios, sí, pero tenemos que ir a la lucha por los cargos ejecutivos porque finalmente es allí donde, por usar el lenguaje vulgar, se corta el bacalajo. Entonces, vamos a por una representación femenina importante en el gabinete y de ser posible por una representación femenina importante también en todos los entes autónomos y las empresas del Estado que también es importante tener mujeres allí porque las empresas del Estado también deciden sobre la vida de las mujeres y otorgan bienes y servicios básicos que afectan a toda la población. Así que voy terminando con esto. Hay que convencer a nuestros dirigentes primero, a la ciudadanía también, de que una mujer representa mejor a una mujer que un hombre, de que una mujer afro se representa mejor a sí misma que una mujer blanca, de que un trabajador se representa mejor a sí mismo que si lo representaron de empresario, que la representación sustantiva importa y que entonces ponerle la cara y el cuerpo a las ideas es tan importante como las ideas mismas y que las ideas tienen que tener un cuerpo que las represente y que las mujeres queremos y debemos representarnos a nosotras mismas. He sido candidata a la presidencia de la República he tenido un lema que decía yo me animo porque para ser mujer y presentarse a la presidencia de la República hay que animarse así que ese es mi consejo siempre hay que animarse pero podría ser un catálogo luego de unos cuartos meses de campaña de qué es lo que les pasa a las mujeres cuando quieren ocupar los primeros lugares de representación política y cuál es la lista de las discriminaciones específicas que habrán de enfrentar. Propusimos las listas paritarias y las seguimos proponiendo y créanme que es absolutamente posible nosotros estamos llevando listas paritarias cualquiera puede llevar listas paritarias no es nada que no pueda hacerse si no hay voluntad política problema del sistema de representación en Uruguay donde hay mucha, mucha oferta de listas entonces terminan triunfando las cabezas de listas esa será la razón por la cual difícilmente tendremos 10 senadoras porque las cabezas de listas en general son representadas ocupadas por hombres y créanme que también a lo largo y a lo ancho del país en lo que me ha tocado construir como movimiento político las mujeres están perfectamente listas para las listas en todos lados así que decir las mujeres están listas para las listas y hay que ayudarlas un poquito con dos precondiciones el Uruguay tendrá que acometer en el próximo periodo el primero es la carga del trabajo no remunerado de las mujeres que hace que la tercera jornada que es la política está en la laboral, está en la de la familia la política es la tercera lo que hacemos después no deba ser un sacrificio de la vida familiar ni de la vida laboral sino que pueda ser vivido con felicidad política que pueda ser vivido plenamente y para eso necesitamos ir liberando a las mujeres de la carga del trabajo no remunerado que desempeñan todos los días nosotros estamos impulsando el Sistema Nacional de Cuidados para apoyar a las mujeres y a las familias en los cuidados no remunerados y esa es una precondición para la política también estamos tratando de impulsar lo que se llama el nuevo contrato de género la solidaridad entre los hombres y las mujeres la solidaridad de las familias para con la mujer política pero la parte del trabajo no remunerado pesa y pesa especialmente pesa en todo pero pesa en la política que es lo que viene después de la familia y el trabajo y ustedes saben que el cálculo en un hombre es bastante distinto y en segundo lugar tenemos que combatir los estereotipos de género que son impresionantes y que se vehiculizan todos los días a través de los medios de comunicación a través de la invisibilización de las mujeres en los medios en la prensa en los grandes titulares hay que hacer un trabajo con los medios de comunicación porque hoy son los mediadores privilegiados entre los ciudadanos y sus dirigentes y cuando los medios de comunicación visibilizan a las mujeres la gente cree que no hay mujeres en política y que no hay mujeres para elegir y vaya si las hay ya lo digo estamos todas listas para las listas y feliz día de nuevo a las mujeres afro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.